Perdón, no llego atrás por el pasado, no Intentaba la fuerza y el verdad Y aunque quiera, no puedo soltar Y olvidar tu recuerdo hasta aquí Me parece importante a mí Como se da tu pasión, que está herido Por todas las camisas del amor Como ya habrá logrado que cubre fuerzas Volviendo a mi corazón, yo intentaba Que reinará su recuerdo que es parte de mí Quiero encontrar la sonrisa Distinto a mi nombre no voy a tener De vivir sin ti 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 y 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